¿Qué tal amigos de Liberarte? Muchas gracias por estar con nosotros. Felices de este primer capítulo de vivir el arte, de vivir la emoción, de vivir estar juntos en esta reunión que queremos hacerles. Por supuesto, al lado mío el dueño de casa, el dueño del gato con estrabismo, Luis. ¿Cómo estás? Luis Guerrero, muchas gracias. Jorge el chileno. Pues aquí estamos dando inicio a nuestro primer capítulo de esta, esperemos, larga trayectoria. Muy contentos, muy enfermo. Me atacó la gripa ayer una noche. Pero bueno, espero soportar este tipo de sonidos durante el video. Un estornudo en slow motion. Se siente temido. Podría ser. Por la Phantom. Sí, no sé si has visto. Últimamente YouTube está muy de moda esto del slow motion. Suben videos de que están con una prensadora tronando baterías. ¿No has visto? Sí, está muy de moda en slow motion. Entonces, puede ser nuestro boom. Es visto globos. Globos que disparan y lo atravesan una bala. Sí, son con cámaras que captan arriba de 1500 cuadros por segundo. Digo, para que se den una idea de nuestros celulares, iPhone, Samsung, S7 Edge, pueden grabar hasta 60, incluso algunos hasta 120 cuadros por segundo. Ahora imagínate, 1500 cuadros para arriba por segundo. Ya es como lo que vemos en la televisión, en las cámaras deportivas, ¿no? Cuando hacen el foul y se ve todo el pastito volando. Son muchos cuadros por segundo y hace unos slow motion espectaculares. No podríamos mostrarle mi estornudo con esa calidad, pero algo podríamos hacer, ¿no? Platícanos, Jorge, ¿de qué va a tratar más o menos este programa? Mira, la verdad, me gusta mucho porque vamos a hablar de 5 restaurantes muy raros en el mundo. Sí. 5 restaurantes muy raros en el mundo. El día de hoy. O todos los días. No, solamente el día de hoy. Y también tenemos algunos datos entretenidos porque va a asumir próximamente Donald Trump a la presidencia. De Estados Unidos, sí, correcto. Y siempre cuando asume un presidente van artistas invitados. Sí. Incluso muchas veces los artistas se pelean entre ellos porque quieren figurar en esa fiesta. Pero ahora Donald Trump le ha servido el tiro por la culata porque no tiene artistas confirmados. A los que llaman le dicen que no. Era de esperarse, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aunado más o menos esta noticia, uno se entra, otro se van. Obama se despide, pero ya tiene trabajo. O por lo menos ya tiene una oferta de trabajo. La entrega de Claude Oro este año no estuvo exenta de polémica. Mary Strieff es una comediante. Es una destacada actriz que, de hecho, hay como un chiste que siempre ha estado nominada muchas veces al Oscar y pocas veces se lo ha ganado. ¿El DiCaprio? No, no. Mary Strieff. Y este año se ganó los Globos de Oro. Pero su speech de agradecimiento fue un speech contra Donald Trump porque Donald Trump hace meses atrás cuando estaba en campaña se rió. Y un periodista con un tipo de... Pues no nomás se rió, se burló, lo imitó burlonamente, ¿no? ¿Cómo es posible que un próximo presidente de Estados Unidos se burle de la discapacidad de alguna persona? Moby, tiene que haber mucho que ver con Donald Trump porque, como decíamos, no hay artistas confirmados para la entrega de... Para este caso, para el presidente, para su evento. Lo que pasa es que a Moby le preguntaron y él en tono de broma dijo, sí, yo iría a tocar como DJ a la ceremonia de Donald Trump, pero... Una sola condición. Una sola. Que Donald Trump, él sirá público sus impuestos, su declaración de impuestos. Exacto. Y por supuesto no lo van a hacer y por supuesto Moby no va a tocar, pero él lo puso en un tono jocoso en sus redes sociales que vivía bajo solamente esa condición. Exactamente, digo, ya han sido varias las personas que le dan el no a Donald Trump, ¿no? Como fue el caso de Andrea Bocelli ahora en diciembre, ¿no? Sí. Me comentabas también de un comediante de stand-up, ¿no? Sí, George López, un comediante por supuesto con origen latino, a él también se lo invitó y al Nico que no. Obama soñaba con trabajar en Spotify, esto es algo que yo no sabía, pero bueno, la compañía, estaba mi perezosa, se hizo... Se hizo eco. Se hizo público su llamado a Obama, le está ofreciendo ya un lugar dentro de Spotify. O sea que Obama pues ya prácticamente tiene su futuro asegurado, si es que no tiene nada hecho, ya por lo menos Spotify le está asegurando ya su futuro como presidente de ¿qué crees? ¿De qué? Playlists. Playlists. Ese es el puesto, presidente de Playlists. Entonces, bueno, el CEO, Daniel Ek, fundador y CEO de la compañía, por medio de un tweet, hizo pública esta propuesta para Obama. Le dijo, hey, Obama, hey, Barack Obama, escuché que estabas interesado en trabajar en Spotify, ya viste este y le manda el link. Ah, ok, no fue el puesto, no fue el culo, no fue el culo, no, 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 repertorio, ¿no? Curaduría. ¿Qué significa curaduría? Como, es el femenino del curador. Ah, ok, ok. La curaduría musical y los equipos de playlist en oficinas de alrededor del mundo. Es súper bien, ¿eh? Me imagino, en el caso de más latino, Peña Nieto, una vez que deje la chamba, ¿para dónde se ve? ¿Qué le va a ofrecer chamba? ¿Bandamax? ¿Quién la podría ofrecer chamba? Pues sí. ¿Un programa grupero? Sí, o Bling. Bling podría ser, ¿no? Sí, sí. Trabajó en alguna serie con su esposa, ¿no? Que ella ya tiene experiencia en la actuación, podría ser. Una pareja de idiotas tres. Una pareja ideal, podría ser, ¿no? Sí, está bien. Para no sonar tan golpeado, tan de golpe, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Por qué? El chileno. Tenemos lugares para conocer. A ti te gusta comer. A ti me gusta comer. Me encanta comer. Sí, a mí también. Es así. Sí, es mi debilidad. Me gusta ir de vez en cuando a conocer lugares diferentes. Pero, ¿sabes? Hay cinco restaurantes en el mundo que se caracterizan por ser muy raros. Muy raros. Muy raros. Por ejemplo, hay uno que se llama ataque al corazón. ¿Ataque? Ataque al corazón. O taco al corazón. Ataque al corazón. Que está en Arizona. O sea, la gracia de esta comida es que es todo lo contrario de la comida saludable. Ok. Si pesas más de 150 kilos, comes gratis. ¿En serio? Sus hamburguesas llegan a tener 8000 calorías. Wow. Hay un super ultra mega combo que si lo comes te dan como un premio y además después de comer ahí te llevan en silla de ruedas a tu carro. Y es atendido por meseras vestidas de enfermeras. Es verdad. Sí. Imagínate que son 8000 calorías en un solo plato. Para que la gente se haga una idea, lo que cualquier persona come de calorías es entre 1500 y 2000 calorías. O sea, estás comiendo las calorías de 4 días. Ahí un combo te da 8000. Ese es uno. El otro restaurante que queda en Tailandia se llama Calabazas y Condones. Condones. Y Condones. 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 Condones preservativos. Está decorado con condones sin usar. Generalmente. Sin usar. Bueno, es importante. Y su menú está solamente basado en calabazas. Todo lo que tiene en calabazas. Y te regalan condones al salir. Y los meseros visten quizás de buenas veces con condones en la cabeza. ¿Por qué? Porque todo lo recaudado o parte de lo recaudado apoyan a organizaciones que ayudan con el VIH. Bórrala interesante. Bueno, ya es raro pero con una causa noble. Hay otro que se llama un restaurante de ataúd que está en Polonia. Es todo, para empezar, el restaurante tiene forma de ataúd. Y adentro hay diferentes... ¿Un ataúd gigante? Un ataúd gigante. Y hay puros ataúdes en como puestos y el menú tiene todo que ver con la muerte. Y la gente, los meseros están maquillados como si fueran muertes y todo eso. Es una cara de veras. Bueno, no lo había escuchado. ¿Este dónde está? Ese está en Polonia. En Polonia. Sí. Es un arte, ¿no? Es un arte, sí. No lo veo con morbo. No, para nada. Yo... Te ponen el sushi y ellos dicen que el sushi, para que sepa su sabor, a potenciarlo, tiene que estar justo a la temperatura del cuerpo humano, como traen ese helado. Por eso, ese es un punto a favor de servirlo sobre el cuerpo de la muchacha. Se mantiene. Se mantiene. Hay ciertas condiciones para comer en ese restaurante. No puedes tocar a las mujeres, no las puedes acusar sexualmente, ni hacerlas ni hablar pero delante de ellas, y tampoco las puedes piñizcar con algo así. Con los palitos, ¿no? Con los palitos. ¿Cómo no? No, no. Algo me huele mal en el sushi, tampoco puedes decir cosas como esas. Te tienes que aguantar. El sushi por lo general tiene un olor fuerte. Olor fuerte. Por último, hay un restaurante en China que está ambientado como si fuera una cárcel. Todo. Tienes barrotes, la comida te la dan en bandejas como si fueran cárceles, como si fueran una cárcel. Los meseros están vestidos como si fueran reos y te tratan mal. Ah, ¿sí? Sí, como que te hablan feo. Pero no te violan, nada de eso. No sé. Yo fui una vez y no me pasó nada. Voy a intentar nuevamente a ver si me pasa algo. Voy a estar ahí con unos chocas cortos. Sí. Y te tratan mal, te hablan mal y te pasan así como ¡pah! Como en la cárcel. Ahí no hay de que se te cayó el jabón y nada. No, nada, nada. Es un ambiente sano. Es un ambiente sano casi familiar. Casi familiar. Nada más caracterizado. Es un ambiente tenso. Tenso. De cárcel. De cárcel. Esos son los restaurantes más raros y difíciles de encontrar en el mundo. Uy, pues muy buena tu sección. Fabuloso, ah, fabuloso. Me encantó. Un trabajo periodístico de meses. De meses, sí. Los cinco más guapos, más guapos, más guapos. Los cinco hombres más inteligentes. Ajá. Los cinco hombres más ricos. Los cinco. Los cinco más o los cinco menos. Y cada programa vamos a traer esto de los cinco. Dentro de Liberarte les vamos a estar hablando de diferentes temas como es tecnología, como es cine. Realmente hobbies, pasatiempos que a todos nos gustan. Antigripales. O a la mayoría. Antigripales. No habría que llegar a esa sección, ¿no? Vamos a meter esta sección de los cinco. Entonces, los cinco mejores remedios para la gripa. Bueno, tanto. Atención equipo, apunte. Por favor, Lupita. De verdad. Nuestra asistente. Entonces, bueno, dentro de la tecnología, que nos encanta. Bueno, a mí más que a ti. O a ti más que a mí. O a ti menos que a mí. Pero bueno, estuvo la CES 2017 como cada año en Las Vegas. En donde se presenta, pues, lo más nuevo en la tecnología, ¿no? Todo lo que nos prepara para este 2017. Van, obviamente, las principales marcas de televisiones, de celulares. Composadores. Estuvieron ahí presentando varios teléfonos, bocinas. A lo que yo he escuchado, no tuve la oportunidad de ir. Obviamente, los invitaron. Ahí están las Vegas. Ahí los tiene Lupita. Pero no pudimos ir. ¿Por qué? Porque estoy yo. Si tú no ibas, me iba yo. Exactamente. Entonces, bueno, esperemos ya el próximo año estar sanos y poder asistir ahí. Está padrísimo. Realmente, yo sí he visto varios videos y todo. Este año, dicen que no estuvo tan bueno. No hubo mucha novedad. Como que se ha estancado un poco la tecnología. O más que estancado, de repente, como que avanzó muy rápido de lo que estaba antes. Y luego medio se estancó. Y hablando de este avance tan rápido, de este brinco tan notorio, vale la pena felicitar al iPhone que cumplió 10 años ya de su primera aparición. Del 2007. El 2007 se presentó el primer iPhone con una camarita de 2 megapíxeles. 2 megapíxeles. Exacto. Ya el iPhone 7 Plus que tenemos hoy en día son 12 megapíxeles. Yo me consideraba, o me considero todavía un gran amante de Apple. Tú lo puedes constatar. Ya ahora soy 100% Android. Pero, me gusta mucho iPhone. Estaba de ese brinco tan alto porque yo, por ejemplo, antes... ¿Tú qué hacías hace 10 años? ¿Qué teléfono tenías? Muéstrales, por favor. De hecho... Ya lo que tienes en el 2017. 2017. Tenía uno. El modelo anterior era este. Y no tenía linterna. Exacto. Avanzado. Yo, hace 10 años, justo antes de tener ese iPhone, tenía el LG Chocolate. No sé si te tocó verlo. Era lo primerito que había con Touch. Lo levantabas así. Sí, sí. Ahí está la... La foto, la foto, sí. Lo levantabas así y tenía como que ligeros Touch para subir, para bajar, izquierda, derecha. Y era wow. Bueno, eran los números, sí, eran teclas, teclas, ¿no? Pero la pantallita ya se veía bonita. Pero no dejaba de ser un avance tecnológico muy paulatino, muy lineal. De repente salió el iPhone y fue un brinco. Un brinco, un avance increíble en el Touch, en la calidad. En el diseño. En el diseño, en la cámara, en todo. Yo, la verdad, me enamoré del iPhone. ¿Qué más tenemos? Creo que ya era todo, ¿no? Ah, bueno, me decías que ya supiste por fin. ¿Qué pasó con Carrie Fisher, no? Ah, sí, sí. Estábamos un poquito angustiados, sacados de onda, no sabíamos de qué murió Carrie Fisher. Pero ya lo investigaste. Sí. Fuiste hasta el hospital, donde falleció. ¿Conseguiste la hoja de defunción? La conseguí. Sí, la conseguí. Un segundo, un segundo. La va, mira. Murió la presencial ella, pero murió, ya se comprobó, murió una tecla al corazón. Siempre sí. Siempre murió la tecla al corazón, en medio de un vuelo, así que la verdad fue un beso muy triste. Ah, fue en medio de un vuelo. Sí, y además fue empatado porque fue esas conciencias un poco tristes de la vida que habían hecho un documental de ella y que ya estaba rotando los días previos a su muerte y estaba rotando en diferentes festivales documentales a nivel del mundo. Una vez que se murió, la popularidad de ese documental se disparó y ya creo que Netflix compró los derechos y ya lo van a cerrar. Ok, perfecto. Pues no sé, ¿qué más tenemos por hoy? Nada más. ¿Es todo? Es todo. Bueno, pues nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más existe? MySpace. YouTube, que le den suscribirse por favor, que le den un like, que nos compartan, que compartan los videos que vamos a estar subiendo, esperemos sean de su total agrado. Y si no, de todas maneras denle un like, no les cuesta nada, es gratis. Y en las redes sociales todas son liberarte. Liberarte. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Le vamos a parar entonces? Sí, nos vemos, hasta el próximo video, muchas gracias, Jorge el Chileno, Joven Luis. ¿Tus redes sociales? Jorge el Chileno Chocolate Sexual, hay un Facebook, así que le agradezco su like, muchas gracias y nos vemos. Ahí podemos encontrar tus presentaciones, chistes. Ahí pueden ver algunas de nuestras presentaciones cuando los demás chicos hacemos un poquito de standard, poner un poquito de algunos posts, algunos dibujillos, algo entretenido, locochón, para que sigan un poquito lo que es otra faceta. Excelente, bueno pues ahí está, muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like, hasta pronto.